No sé si recuerdas. Veamos si puede hacerlo otra vez. Si puede mandarlo a su casa. Sí, esta vez es a su casa de vuelta. El espacio es Wally en contra de Eva. De Eva. Wally en contra de Eva. Vamos a ver si el Stage of Warby le favorece tanto. Yo siento que le favorece un poco más a Rob. Siento que sus Xboxes son un poco más grandes para poder cubrir todas las plataformas. Pero también Zero Suit Samos tiene estos combos verticales que le vimos hace rato a Pain. Ejecutar en Pokémon Steam por cierto, no un escenario que tiene Five Lads. Pero igual Big Boss ya con la total ventaja 16% llevándose un stock. Pintando para un set rápido quizás. Si es que Big Boss continúa con esa misma decisión con la cual he estado empleando no solamente sus proyectiles. Sino también esos aéreos neutrales para entrar en contra de Pain. Que viene el Ver forzado a tequear. Bien preparado Big Boss. Interrumpiendo el Flip Kit. Interrumpiendo el Flip Kit exactamente como tú lo dices. Vamos a ver si Big Boss quiere ir por el Spike. No. Se espera pacientemente. Esperar el Jairo. A ver si... ¿Qué hace Pain? Big Boss últimamente igual está jugando mucho a reacción. Algo que le está ayudando bastante en sus matchups. Porque antes no podía contra ciertos jugadores como Hyuga o tal vez Javi. Pero ahora que está jugando un poco más a reacción del oponente. Le está ayudando muchísimo. Y ahorita vamos a ver cómo está yendo contra Pain. Porque siempre está buscando la forma en cómo entra él. Siempre teniendo un Jairo en mano para ver qué hace él. Siempre con el Jairo en mano. Y Pain que incluso con la desventaja no se desanima. Podemos verlo ahí en la cámara de los jugadores. Tan concentrado como siempre. Tan animoso. Y perdiendo otra vida también. De la misma forma Big Boss que trae momentum. Trae decisión para irse en contra de NER mañana. Si se va en contra de NER mañana. Es posible que nos regalen un muy buen set. No importa cuál de estos dos jugadores gane. Sé que mañana nos van a dar un muy buen set. Grandioso. Grandioso. Tres stocks en contra de una Big Boss. ¿Reserva la descarga? Dime, ¿reserva la descarga? Posiblemente. A lo mejor saca su modo Pain. Quizás. Puede ser. A lo mejor saca el modo Matadioses. El modo solamente Vicio puede canalizar. O eso creíamos. Solo Vicio y también Nalga han podido canalizar. Porque Nalga le han ganado muchos buenos jugadores. Sí. Entonces. Vamos a ver si Nalga tiene también un modo Matadioses. Pero ahorita es Pain quien lo necesita. Porque está enfrentándose a uno de los grandes de la Ciudad de México. Triple A Big Boss. Con dos vidas limpiecitas. Limpiecitas, efectivamente. Aunque no tan limpia. Si Pain sigue. Sigue leyendo esos regresos. Y sigue castigando esos serdoches. Si sigue así. No creo que sea tan limpio. Y está. Lento pero seguro. Trayéndole de vuelta. Pero se acaba con esa vida. No hay tech en la plataforma. Y el castigo seguro. Seguro venía. Porque Big Boss. Estaba corriendo de un lado a otro del escenario. Para conectar con ese Oscar. Vamos a ver el stage que va a banear Big Boss. Y el stage que va a seleccionar Pain. Realmente. Siento que a Pain le convendría ahorita. No un Triplad. Posiblemente iría a Pokémon Stadium. ¿Taman en City? ¿O Smash Beat? Ningún Yoshi. Efectivamente. Se puede Smash Beat. Se puede Smash Beat. Tal y como una de las dos opciones que tenía en mente. Vamos a ver este juego número 2. Aprovechando el fondo que ya va a salir Tom Nook hoy. Ah, es cierto. Fin de semana, ¿verdad? Es fin de semana. Creo que salió Tom Nook. No estoy seguro. ¿A las 7 de la noche o algo así? Sala en la noche, ¿no? 7 o 8, no me acuerdo. Es de las cosas que más me gusta de Smash. Esas cosas que no sé cuándo sucede. Pero que tengo la vaga conciencia de que ocurre. Cambio de color, además de Big Boss. Cambio de color del 8-bit man. El color mostaza. El color mostaza. Eso diría como... Es un color extraño. Peligro, ¿eh? Peligro. Payne estuvo a punto de perder esa vida si conectaba bien ese downer. Payne le dio tranqui... Payne y este... Presentando tranquilamente a veces. Las frimles son demasiadas. Le pega el backer y... Prácticamente un game. Prácticamente fue un game. Ese fue un game en toda la red. Sin ningún... Nadie te va a... Nadie te va a... A discutir eso. Fungi. Gamepearon a Zero Suit Samus, además. Zero Suit Samus. Que tiene... Una recuperación extensa. Sí. Tiene ese flip jump que le ayuda a salirse de todo, prácticamente. Pero vamos a ver si Payne se deja llevar por ese game en su mentalidad o simplemente va a decir que a Payne no le afecta a esa clase de cosas. Sí, él sigue peleando. Si está perdiendo ahorita es porque Big Boss genuinamente le está haciendo el outplay. Más que una situación de mentalidad. Porque, digo... No quiero repetirlo tanto, pero en su set contra Claudi pasó tantas veces que ya no me sorprende a estas alturas. Tienes razón. Creo que ya no debería sorprendernos a estas alturas. El Jair haciéndolo tripear, pero Side-B se lleva la segunda stock de Payne. El Side-B que no mata. Bueno, que mata y no tiene lag. Es bastante... Una herramienta bastante buena de Rob, tan siquiera si quiere hacer un edge guard. O si quiere hacer algo obses ya súper arriesgado. ¿Puedo ocuparlo? ¡Uy! No le pegue el sweet spot. No le pegue el sweet spot porque eso hubiera sido de la muerte. No importa que tan buena sea la recuperación de Rob. Si tocas el blast out directamente, no hay regreso. No hay regreso, exactamente. No hay regreso. Y sería una sentencia a posiblemente perder el stage. Salir del escudo al bait de Payne, ¿viste? Esperando en el escudo para pegar con el flip kick. La misma razón yo siento que... Están haciendo muchas personas... Le están cayendo del escudo a Payne. Algo que no deberían hacer mucho. La boost kick es demasiado buena. Y forzó el air dodge. No puede ser. Payne no regresaba. Payne no regresó. Payne ya no regresaba. Payne no regresó dos veces. Esto... ¿Esto pinta mal? No quiero repetirlo igual que tú. Pasó con Claudi. Ojalá pase con Big Boss. Que nos den un quinto juego. Puede ser. Todavía hay muchos más por jugar. Pero el día de hoy, este es el último set que verán amigos. Dos a cero Big Boss de MK Gaming y de AAA, por cierto. Y de Payne. Un jugador independiente que ojalá le diera un sponsor porque es muy bueno. Buenísimo. Este hombre le ganó a Cosmos por el amor de G-Bus. Merece un sponsor. Si alguien está viendo, si algún sponsor está viendo esto, a estas alturas del torneo. Sponsor, iré a Payne, por favor. Se lo merece. Vamos a ver qué tal se envuelve este último match porque realmente es muy difícil el hecho de que... Ay Dios, falló la conversión, falló, falló, no, no entró a tiempo, no hizo el movimiento a tiempo. Después del nerd, no empezó el flip kick. Luego, luego. Pero igual no le importa, ¿sabes? Hace parry. A... Oper. Llovieron, baby. ¡Oh! Llovieron, cero sus amos. Llovieron, cero sus amos desde la tercera cuerda y le pega a AAA MK, Big Boss. Y se lo lleva. Ese fue de los trades más bonitos que he visto el día de hoy. Y estamos en el World Trade Center, así que aquí los intercambios son de lo mejor que podamos a encontrar en Ciudad de México. Pero el intercambio que hizo Payne... Qué buena tasa de intercambio. Qué buena tasa de intercambio. A ver si Big Boss no quiere aumentar el interés de ese daño. Sí. Esperemos que no. Bien, el Big Boss aprovechando la plataforma, lo espera forzando el salto. Y Big Boss regresando justamente a la plataforma de medio, cosa que Payne pudo bien haber castigado. Efectivamente. Regresando tranquilamente con el Side-B. No tiene nada que temer. Dios, puede no regresar. ¡Oh! Ni siquiera. Ni siquiera necesitó el snipe. Castigo potente que se avienta, Big Boss. Poniendo el Edge Guard. Y la firma sellando esa vida de Payne. Payne sabía que no iba a pasar. Sí, quizás la última vida de Payne en este torneo. Esperamos que no sea así y Payne pueda traer esto de regreso. Es un jugador muy capaz de hacer lo que quiera. Entonces esperemos que sí pueda traer de regreso esto. Ya que no se puede ir así sin darnos un buen espectáculo. Sin dejar esto a la última stock, al último golpe. El último golpe que está buscando. Pero 53% y la extensión todavía aumentamos a 76. El Backer esperando ese Air Dodge. Pero le alcanzaron los frames de intangibilidad. Perdón, hacerse en Samus. Ok, metiendo más presión con aéreos. Y en el combo. Y en el combo de Payne. Payne que solamente necesita una entrada. Sabemos que estos personajes son increíblemente explosivos. Bien, con ese dado, Trow lo clava en el piso. Esperando, no hay MASH. Pero sí había DI sobreviviendo. Dios, no alcanza eso después de ese trade. Beneficiando a Big Boss y Big Boss es quien avanza. Al Luters Final. Y Payne se va a su casa. Pero luego sin darnos...